Muy buenos días amigos de salud, bienvenidos a un programa más de CAMP en casa, un programa especialmente diseñado para fomentar el buen uso del tiempo libre y el envejecimiento activo para mantenernos saludables. El día de hoy en nuestro taller de estimulación cognitiva vamos a hablar el tema de salud cognitiva en las personas adultas mayores. Empecemos para aclarar algunos puntos acerca del concepto de envejecimiento. El envejecimiento es un proceso natural de cambios. Estos cambios pueden ser físicos, funcionales, psicológicos o situacionales y van a generar cierto impacto en las personas adultas mayores. El envejecimiento presenta ciertos factores determinantes como son la raza, hay ciertas razas que viven más tiempo. El sexo, en todas las poblaciones hay una esperanza de vida mayor para las mujeres y el aspecto genético. Sabemos de familias que son longevas y pasan los 80, los 90, incluso adultos mayores que pasan los 100 años. Cuando hablamos de envejecer hablamos también de los estilos de vida. Los estilos de vida saludables van a marcar el ritmo de envejecimiento. Lo más recomendable es que adoptemos estilos que tengan que ver con la actividad, con la buena alimentación, también con el control y regulación de las emociones. Cuando hablamos de salud, hablamos de un estado de bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Este estado de bienestar tiene que ver también con procesos de autocuidado, con prácticas preventivas que van a ayudar al adulto mayor a conservarse bien, a sentirse bien, a mejorar su calidad de vida y a llevar esta etapa de la mejor manera. La salud cognitiva tiene que ver muchísimo con el nivel de actividad mental. Las funciones que realiza nuestro cerebro son diversas. Atención, percepción, concentración, cálculo, lenguaje, visoconstrucción, creatividad, entre otras. Sin embargo, al adulto mayor lo que más le inquieta, le preocupa es la memoria. Solamente es parte de las funciones cognitivas. Es importante tener un control médico periódico, que nuestro médico de cabecera sea el geriatra, el especialista, y el control y chequeo de las enfermedades crónicas que los adultos mayores pueden presentar. Es importante también la inmunización, es importante el cuidado de los sentidos, acudir a cada especialista, el cuidado de la piel, la salud bucal, la salud que tiene que ver con nuestros aspectos de funcionalidad, que generalmente pensamos que ir al médico es lo apropiado cuando presentamos síntomas. Sin embargo, recuerden que los adultos mayores son potencialmente pacientes atípicos y asintomáticos. Es decir, no hay alertas si internamente están padeciendo alguna enfermedad. Hablamos de estas enfermedades que son silenciosas. Entonces, la prevención es el objetivo principal para conservar la salud de nuestros adultos mayores. Cuando hablamos de salud cognitiva, hablamos también de esa inquietud que presentan nuestros adultos mayores de, en algún momento, tener alguna enfermedad, alguna enfermedad, algún tipo de demencia. Entonces, hablamos de deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo puede ser mínimo o leve y va avanzando según su complejidad hasta llegar a un deterioro cognitivo severo. Es ahí cuando ya se están presentando las demencias. La más frecuente, común, es la demencia tipo Alzheimer. Entonces, es probable que al adulto mayor le invadan muchos sentimientos de preocupación, de ansiedad, de angustia, incluso niveles altos de estrés. Lo más importante es aprender a cuidarnos, tener actividad mental, tener actividad física y asistir siempre a nuestros chequeos médicos de control y nuestros chequeos médicos preventivos. Si presentas alguna enfermedad crónica, lo más recomendable es que asistas a tu médico, a tu chequeo, cada seis o cada ocho meses. Si es más frecuente, es mejor porque vas a tener una mejor prevención a que tu enfermedad crónica no se complique y no surjan comorbilidades, otras enfermedades. Finalmente, les quiero dejar un mensaje importante. Me preguntan cómo envejecemos bien, cuál es la forma, qué hacemos para envejecer con éxito. ¿Será probable? Por supuesto que sí. La primera recomendación es afrontar estos cambios naturales del envejecimiento, afrontar nuestra verjez con la mejor actitud, una actitud positiva. Tratemos de eliminar esos pensamientos negativos, pesimistas e incluso irracionales en torno a lo que estamos viviendo. Recuerden que estos cambios todos son nuevos, entonces van a tener este impacto emocional que los va a acoger, pero afrontarlos con actitud positiva es el mejor camino. La siguiente recomendación es la actividad integral. Recuerden siempre, una actividad debe de ser frecuente, diaria. Que ustedes instauren una rutina en sus quehaceres cotidianos. La actividad física. Es muy apropiado hacer gimnasia, ya sea terapéutica, rítmica, practicar algún deporte, animarnos a bailar, realizar caminatas. Es importante hacer el Tai Chi y todo lo que tenga que ver con rutinas diarias para su salud física. La actividad mental, que es nuestro objetivo principal en nuestro taller de estimulación cognitiva. ¿Qué se recomienda? La lectura, la práctica de juegos de salón, juegos de mesa, la realización de juegos mentales también, pupiletras, sudokus, kakuros. Diferentes actividades que poco a poco vamos a ir enseñándoles y demostrándoles para que ustedes lo realicen en casa de forma lúdica y con sus familiares. De repente también usar la tecnología para compartir estos ejercicios, estas dinámicas y así aprender, seguir aprendiendo. Ese es el mejor camino, continuar aprendiendo. Es importante también una actividad asociada al aspecto emocional, al aspecto afectivo, ¿sí? La recreación, el compartir, el socializar, el también desarrollar nuestras habilidades, ¿no? Como el perdón, como fortalecer la relación de pareja, como la comunicación, la asertividad. Diferentes aspectos de salud psicológica que les van a ayudar a mantenerse también con una buena calidad de vida. También hablamos de actividades que tienen que ver con nuestra espiritualidad, ¿sí? La espiritualidad está referida a esa relación entre mi propio yo, mi entorno significativo y un ser supremo, un ser divino. Tiene que ver con las creencias, tiene que ver con la fe, con la oración, con la meditación. Encontrar ese equilibrio es difícil muchas veces, pero no imposible de alcanzarlo. Una recomendación importante es también el tema del autocuidado y este tema es muy amplio, ¿sí? Tiene que ver, como les decía hace un momento, con la prevención y con todas aquellas medidas que tienen que ver con el cuidado, con presencia o sin presencia de enfermedades crónicas. Es importante el tema de la autoestima, valorarnos, aceptarnos, reconocernos y también lograr mejorar. Hay mucho más que vivir, hay mucha más diversión, hay mucho más aprendizaje y hay muchos más momentos maravillosos que tenemos que compartir con la familia, ¿sí? La autoestima es esto. No solamente valorarnos, estimarnos, querernos, sino también mejorar en el día a día. Y la última recomendación, y es la quinta A, la A del amor, ¿sí? El amor se debe convertir en ese motor que te movilice a vivir bien, aprender a perdonar, amar a tu familia, amar tu experiencia, amar tu sabiduría y amar tus canas. Este proceso de envejecimiento quizás no sea fácil, pero estoy segura que tú vas a poder lograr alcanzar el éxito con actividad, con socialización, con solidaridad y con muchas ganas y actitud positiva. Recuerda las 5 A's para envejecer con éxito. Actitud positiva, actividad integral, autocuidado, autoestima y amor. Muchísimas gracias, espero que les haya agradado esta sesión. No olviden compartir este enlace con sus amigos para así llegar a más y más adultos mayores. Recuerda, cuida mucho tu alimentación, ejercítate y mantente activo. Sigue nuestros consejos de higiene y limpieza en el hogar. Y lo más importante, quédate en casa. Muchas gracias, bendiciones.